Estamos en un chunk y nuestro objetivo es sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore Explorando diferentes zonas y dimensiones para así poder derrotar a la dragona y superar este reto Es un área de 16x16 la cual te dará una barrera invisible que no nos dejará salir Así que bueno, acompáñame y vamos para allá Ya estamos por aquí, estamos en nuestra casa por los siguientes 100 días Tenemos dos pollos, dos árboles y dos huevitos por aquí estoy viendo, perfecto Huevito, huevito, rayos, no salió nada No pasa nada pollos, los perdono Pero en el futuro me tienen que dar más huevos, eh Bueno, me ignoraron, no pasa nada Vamos a agarrar semillitas Ok, tengo semillitas, toma pollo, toma pollo que lo mereces por ser tan guapo Y estamos perfectísimos, la verdad Vamos a agarrar madera también Perfecto, vemos madera, vamos a hacer aquí la mesa de crafteo Algunos palitos, un piquito y vamos a agarrar aquí un poco de cobblestone Que teóricamente debería haber por acá Efectivamente Y hacemos lo siguiente Ponemos esto por acá, esto por acá, esto por acá Hacemos esto rápido, hacemos la chita Y hacemos aquí una espadita Perfecto, así lo hacen los pros Que no somos, pero lo hacemos así también Y agarramos aquí un poquito de semillas que vamos a plantar No me quiero morir de hambre la verdad No quiero comerme mis pollos este momento Estaba hablando de ti pollo Ok, parece que hay tormenta Lo bueno es que está fuera de nuestro domo Perfecto Vamos a agarrar un poquito de bloques Simplemente para aplanar la zona Únicamente debe haber más cosas abajo Pero la verdad no se puede encontrar por acá A ver ¡Ay! ¡Hola bestia! Casi me caigo Una aldeita y un portalito Ok, bueno Eso es muy importante Tenemos un poquito de obsidiana Tenemos una chita y un poco de armadura Me gusta ¡Ah! Y un poquito de iron Ok, ok, iron, iron Eso es muy importante Agarra, agarra Todo lo que veas, Gabo Que los recursos son limitados Tenemos una aldea Pero hay que bajar de forma segura ¡Perfecto! De forma segura ¡Ay! Casi me muero ¡Hola aldeanitos! ¿Cómo están? Punto 1 y punto 2 ¿Te llamarás? ¡Perfecto! Tienen camitas ¿Podré dormir? Ahí sí puedo dormir Perdón aldeano Te sude la cama Es que hacía calor Vamos a agarrar aquí un poco de zanahorias ¡Eh! Me dan hasta comida ¡Qué agradable los sujetos! Vamos a replantarles Para no ser aborazados Además de que no quiero que se acaben La verdad ¡Ah! También hay carboncito Y un poco más de metal ¡Eh! No seremos capaces ¿No? Ok, perfecto Nos robamos ya todo Todo lo que está a la vista de momento Lamentablemente no hay más Por lo que parece Pero bueno Seguro escondido ahí Voy a robar aquí una parte de tu casa Perdón Es que no me alcanza el cobblestone Voy a hacer aquí el tornito Vamos a cocinar esto Tenemos un poquito de iron Yo creo que voy a hacer Una pechera Y... Igual hay un pico Y un cubo Si les roba una cama ¿Se molestará? Seguro que no Están distraídos Hay que llevarlos rápido Aquí no vieron nada ¡Ay! Aquí no se vio nada ¡Eh! Vámonos arriba Ok, ahora sí Estamos ya Todo planeado Vamos aquí a tapar esto Que no me gusta Que esté todo chueco La verdad Vamos a intentar hacer Una generadora de... Eh... Bueno, de cobblestone No sé dónde ponerla Sinceramente Yo creo que aquí La habita por acá Y técnicamente Eso debería funcionar así Técnicamente Ok, voy a hacer una minicasa Yo creo Nada más voy a quitar Esta cobblestone Para poner tierrita Diosito Te pedí una casa No una mansión Para vivir Tremenda casota Pero bueno Lo que tenemos No hay mucho espacio Sinceramente Así que bueno Y luego le iremos poniendo Más cosas De momento está bien Eh... No tengo mucha piedra Me la gasté toda Rayos Eso sí Puedo agarrar aquí ya Bloquecitos de oro Escuché vaquitas por aquí abajo Esperemos que hayan Mmm... Hola ¿Qué hay por acá? Hay una abejita Rayos Estoy quitándole sus plantas Perdón abeja No sabía que estabas aquí Ok, tenemos abejitas Tenemos vaquitas Tenemos aquí padres de comer Perfecto Toma Y toma Para que se multipliquen Con más de iron A ver Tengo un panel con miel por aquí Tendré que esperar a tener un botecito O tener algunas tijeritas Hacemos un composter Y ponemos a trabajar estos mains Que a ver Eh... A ver si me quiere dar esmeralditas Este le pegué sin querer Perdón al danito Pero... A ver patatas mejor Perfecto Aquí están dos esmeralditas Muy bien Vamos a hacer cristalito de una vez Ok, tenemos cristalito Y con esto hacemos botellitas Creo yo Eh... Voy a hacer algunas Con tres está bien De momento Este... Y vamos a hacer Un campfire Que tengo que agarrar Carbón Para poder Aguadar la miel Vamos a poner esto por acá Eh... Voy a poner Esto por acá Para que no se maten Simplemente Creo que ya con eso Podemos agarrar la miel Perfecto Vamos a seguir bajando A ver que encontramos En las siguientes capas Eh... Champivacas Tenemos honguitos Muy importante Para futuro más que nada Para pociones Pero bueno Tenemos un poquito de aquí De honguitos Las champivacas Son mis amigas No tengo comida No tengo comida Para usted Champivacas Lo siento Tenemos igual Un poco de miselio Y más arena Y graba Pero bueno Está bien De hecho ahorita que lo pienso Voy a hacer un casco Voy a hacer unas tijeras Para poder hacer cera Eh... Creo que con eso Hacían las cajas De las abejas No creo que sí Y vamos a... Bueno voy a expandir La zona de cultivo Sinceramente Que está muy pequeña Eh... Déjame el cultivo Ya no son tuyos Cuando lo vi Ya se volvieron míos Perfecto Así mejor Aunque con esto Agarramos ahora sí La cerita Perfecto Exactamente aquí Un big hive Para poder tener Más abejitas A ver si las abejas Bueno no creo que De noche salgan La verdad Pero podemos poner Esto por acá Y ahí en un futuro Multiplicarlas Vamos a prender Un poquito más la casa Que me faltó poner aquí Algunos slabs Eh... Perfecto Ya va tomando forma De herrería Eh... Justamente Lo que quería Abejitas Multiplicación Perfectísimo Una mini abeja Jeje Campivacas Ustedes igual Multiplíquense Así voy a agarrar Cuerito de ustedes Que me hace falta también Una champivaca menos Otra champivaca menos Otra champivaca menos Uy ok Suena de ovejitas Y de nieve Tenemos aquí Un poquito de Sugarcane Que eso es muy importante Vamos a agarrarlas Por acá Tenemos igual Un conejito Igual es importante Una nueva forma De madera La verdad Un poquito de carbón Nunca viene mal Yo tengo que pasar A picar aquí Al rayador de los chunks Porque creo que puede haber Materiales importantes O sea Yo que sé Capaz me encuentro Algún diamante Un poco de copper Yo que sé Eh... Un esqueleto ¡Ay! Aguanta 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 Uy 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 Casi casi Bueno Al parecer aparecen Mobs por acá No sé si es muy buena idea Pero bueno Tenemos un huesito Me gusta Me gusta Ok ya con esto Tenemos Lanita Para hacer Tres camas Creo yo Ya tenemos igual Aquí un poquito De Sugarcane Y con eso Puedo ya reproducir Aldeanos Creo Si no mal recuerdo Creo que sí Que por cierto Se generan mobs Aquí abajo Pero bueno Me aparecieron aquí Algunos mobs Aunque se quemaron O sea Se quemaron por el sol De alguna manera Y me di Una araña Se tiró desde allá Entonces se murió Por si ven que tengo Una cuerda en el inventario Es por eso Pero bueno No pasa nada Ya luego veré Si puedo hacer una granjita Aldeanos Vengan por acá Vamos a farmearlos Un poquito Voy a hacer aquí Una camita Dos camitas Voy a ponerle Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y teóricamente Si les damos cosas Podrían tener hijos ahora A ver si les doy panes ¿Quieres panecitos? A ver si con esto Te pones feliz Igual te puedo dar zanahorias Bueno Ahí se podrán trabajar Supongo Perfecto Que salgo un niño Que salgo un niño Que salgo un niño Muy bien Perfecto Salió el niño Me agrada Eh Pero como se quemó mi casa ¿Por qué está quemando esto? No entiendo que pasó Ni como se está quemando La lava llegó tan lejos Que está quemando No tengo la menor idea Voy a poner a cocinar aquí Un poquito de comida Ya que tenemos Otra araña A ver Arañita Ok perfecto Más cuerdita Me gusta Ok igual ya con los aldeanos Puedo poner a hacer Algunos fleches Para esmeraldas Que los árboles crecen Bastante rápido Así que estaría perfecto A ver si puedo poner Que crezca un arbolote Por acá Perfecto Tenemos flint Tenemos mesa de flechero Y tenemos esmeralditas Perfecto Vamos a bajar más A ver que hay Oh una zona de jungla Y hay pandas Muy bien Los pandas me gustan Las panditas Y hay Ok hay melón Hay para hacer galletas Hay de todo Hay copper también Vamos a ver que agarrar Un poquito de esto Y un poquito de bambú Que puede venir bien Coppercito también De paso Y a ver con esto Puedo hacer libros Que teóricamente traje aquí Su arcane No sé dónde la deja Aquí está Tiene cuero además Sí Tengo cuerito Voy a hacer algunos libros De hecho Vamos a intentarlo Está para tener guardados Para cuando encuentre diamante Ok Tuvieron otro niño Tuve que hacer aquí Un arreglo de la granja Para que tuvieran más niños Así que está perfecto Ok Creció un arbolote Más bien le hicimos crecer Jeje Tenedo ya madera Para aburrir No es perfecto Aldeanito Vamos a por ti Toma Aldeanito Ahora sí tengo palitos para ti Tengo un montón Perfecto Me la tiras aquí Y necesito poner A otro men de estos Para que me traeré más Y poder hacer ya la granja Que pueda hacer una granja Aldeanos ya decente Este men igual ya se actualizó Ya me da manzanitas Lo cual está muy bien Y bueno Me hace falta esto Voy a poner aquí Una capa más de tierra Simplemente para poner Un poco de árboles Para que crezcan Para que no me esté poniendo Pózol en mi zona Sinceramente Que no me gusta El aldeano me va a hacer rico Jejeje Ya va a tener Esmeralda de sobra Ahora sí A ver si hay cuatro niños Todos van a la escuela Niños Ok No pasa nada Vamos a quitarles tu casa Lo siento Aldeanos Pero es que tengo que construirles Un trading hall Que si no Va a estar en chino Controlarlos Ok Tengo que conseguir miel Aquí tengo un poquito Pero no tengo mucha Así que bueno Tengo que conseguir más Para poder poner los aldeanos Por acá Y que se pongan a trabajar Voy a poner aquí un poco de slabs Que bueno A ver Puede venir bien la verdad Ok Algo así quiero hacer Como ven aquí Metí a uno Como tiene miel No puede brincar Así que bueno Se va a quedar por aquí puesto Aldeanito Ya estará seclavizado Para siempre Llego al aquí Multiplico ovejas Y ya les puse igual Sus zonas para abejitas Sus beehives Así que bueno Ahí estarán Procesando miel Y haciendo mielecita Más rápido Ok Viene a agarrar aquí El iron de los pandas Que se me ha olvidado Que tenían Así que Vamos a hacer Alguna mesa más Que me hacía falta Let's meeting table Me hacía falta Para conseguir herramientas mejores Igual Para conseguir armaduras Así que bueno Vamos a empezar con eso también Que ya tengo Un stack Y 13 esmeralditas De puros palos Que he tradeado Igual me da curiosidad Ver que más hay acá abajo Vamos a ver Ok Una piramidita Hola Creeper No explotes Aguanta Creeper A ver Habrá un tesorito No sé Tiene pinta de que sí Hay que tener cuidado Con esto Hay trampa Oh Si hay trampa Casi me la como Bueno Si voy a la llaman TNT No pasa nada Protección 3 Muy bien O sea Hay librito Oh ya está diamantes Muy bien Perfecto Otro diamantito Fiederfoling Y bueno Más cosas Protección 3 Está perfectísimo Con 2 de iron Ya puedo hacer La smithing table Y esto se lo ponemos A este men A ver si lo quiere agarrar Si no pues aquí quiera La agarraste Rayo Le agarró otro men No pasa nada Hola 1 por 13 ¿Por qué? No te he dicho nada Bueno no pasa nada Lo quitamos y ya está Ok bueno Lo agarra este Aunque me cobro un poco caro No pasa nada Voy a agarrar uno solamente Ya después cuando se baje el precio Seguiré trayendo con él Ok tenemos el hornito Hay que ponerlo aquí a este men Que trabaje Pero bueno Si viene lo bueno Ese va a ser el importante Porque aquí voy a hacer una librería Y se viene el lector Obviamente Amiguito aldeano Hora de trabajar Ok bueno Pasó un día Y ya se lo mandan al fin Al fin tengo esto por acá No salieron librerías Lo cual es algo malo Porque mi intención Era comprar librerías también Pero bueno Lo que hay Vamos a tener que matar vaquitas Algo que no quería hacer Pero al parecer Minecraft Me obliga Vamos aquí a traer un poquito de papel Y vamos a darle a este men Toma papelito amigo Gracias Hay que ponerles Cortinita de privacidad Porque se me están escapando Cada vez que cambia la mesa Así que bueno Así ya no pueden salir Literalmente Lo siento vaquitas Pero es que no me dieron mesas Hay que tener cuero por acá Voy a hacer más libros Yo creo que voy a hacer otro lectern Porque al fin y al cabo Hmm Creo que me hace falta O sea Es más fácil comprarlos Que craftearlos Sinceramente Perfecto Aquí me da librerías Me da Bueno Un poquito cara La verdad Una esmeralda más cara Y bueno Vamos a buscar el diamante Vamos a ver que hay abajo de esto O sea Estamos en la zona de desierto Se puede decir No sé que puede haber abajo de esto Pero si es una cueva Me viene súper bien Cuevita No te ahogues Gabo Ok Es un pantano Rayos Es serranidas Jeje Esto me puede servir Para iluminar después Pero bueno No tengo diamantes Maldición Pues bueno A seguir bajándose A encontrar diamantes yo creo Solamente me falta eso Para seguir progresando Es un dark forest Hay alais ahí Y hay cerditos Hola chanchitos No había tenido chanchitos Si es cierto Ay pobrecito Están encerrados Bueno los dejaremos aquí un rato Porque son muy molestosos Hace mucho ruido a la oreja Bueno Al encontrar diamante Tendremos que seguir con la técnica De la maderita Con los aldeanos Nivel 30 Y este me desbloquea ya Cositas interesantes Voy a comprar casquitos acá Para que me den Maduridad de diamante De una vez Este me da a ver si Redujo los precios Ya los redujo Perfecto Ya te volviste Humilde aldeano Perfectísimo Ok Bueno esto está barato Realmente Bueno está barato Más o menos Tenemos gotitas de diamante Y ahora si Full set Completo de diamante Tenemos Bueno está barato Realmente Vamos a seguir trayendo Con esos mens Poco a poco Disculpen aldeanos Hagan como que no estoy aquí Sigan en sus cosas Por favor Que no les corte el rollo Lo siento Casquito Y ahora si Al fin tenemos Full diamantito Por aquí Perfecto No está encantado Como quisiera Pero no pasa nada Ahorita lo quitamos Después de traer un rato Aquí ya tengo herramientas De diamante Al fin Me da con eficiencia Que a ver no está mal Pero tampoco quiero comprar Demasiadas Voy a comprarle Pues las que me alcancen De momento Y los bloqueamos Ya al nivel máximo Perfecto Ya tenemos hasta Piquito Muy bien Bueno también Te voy a picar aquí Un poco Mientras actualizamos A los aldeanos Porque quiero hacer Aquí otra sala Para poner cosas De encantamientos Y la mesa Y todo eso Que arriba ya no hay espacio Ya no hay espacio En mi mansión Ahora si se viene Piquito de diamante Con un breaking 2 Lo cual está muy bien Ya había roto Un montón de picos De piedra Así que está perfecto Ya igual la zona Va más o menos O sea puse un poquito El piso Aunque bueno Estoy cocinando aquí Un poco de piedra Que la verdad Esto es lo más tardado Y aparte como no tengo carbón Pues ya sea aún más tardado Estoy haciendo aquí Carboncito con madera Ya con esto al fin Puedo picar obsidiana A ver si puedo Compratar el portalito Y ir al nether Que supongo que será Un chunk también Eso espero Creo que con esto No me dejan ir O sea si pongo esto Así y así Creo que no se activa De todas maneras Voy a intentarlo Vamos a ver si esto Enciende de una vez Vamos a poner esto Por acá Y ver si prende El portalito Si no tendré que conseguir Más obsidiana No pasa nada Sorprendido Maldición No la creen Obsidiana No sirve para esto Bueno no pasa nada Vamos a quitarlo Mejor de aquí Aún así me estorbaba Ok bueno Quedó el pisito Ya después pondré aquí La mesa de encantamientos En un futuro Pero bueno Primero hay que conseguir Todas Y bueno vamos aquí A decorar un poco Quiero poner aquí De techo esto O sea no se me hace ilusión Y ya simplemente Quitarlo así Pero bueno Tengo que conseguir Bastante madrita de esta Vamos a comprar aquí comida A ver si nos lo queda Cosas interesantes Que ya no tengo Nada de comer No tengo ni siquiera Pollos de hecho Y zanahorias Perfecto Esto ya me gusta Zanahorias de oro Ahora sí El gato está contra su voluntad Corre gatito Corre No te dejes Vamos a comprar aquí Lamparitas para tener Ok hay un zombie con espada aquí Ay hay un niño Aguanta Niño zombie Hay un montón Qué bueno que no estoy riendo De los aldeanos Porque si no hubiera sido Un problema Vamos a agarrar aquí Madera Que no ha agarrado Por ejemplo La madera de La jungla Vamos a agarrar Del pantano también Que me viene Súper bien Aquí igual Sin los mobs No si Uy ok No me dio nada Rayos Había que intentar Conseguir una perlita Aunque sea Vamos a poner aquí Este tejito de color rojo Así que una slab Simplemente para que tenga Un poco de borde De esto Voy a comprar igual Ya unos mendings Con preteles Aunque sea Ok me quedan Muchos cosas por poner Pero bueno Ya no tengo materiales Lamentablemente Ahí poco a poco Iré terminando esta zona Aún así hacemos Tijeritas Y vamos a buscar aquí Plantas de árbol Yo creo que las de mangroves Están bien Igual las de bridgewood Pueden estar bien A ver bueno Iré tomando forma O sea me falta madera Me faltan algunas cosas Por acá Tengo que poner hornos Tengo que poner un montón De cosas Pero ahí poco a poco Irá terminándose esto Perfecto Tenemos las librerías Tenemos ya nivel 30 Aquí para encantar Solo falta la mesa Voy a bajar un poco más A ver si encuentro diamante A ver que siguientes zonas hay Ok zonas Sabana ahora si Muy bien Hay caballitos No hay nada más Maldición Solamente hay más iron Otra capita más No hace daño Pero no parece que haya nada Están estafando No hay nada No pasa nada Vamos a venir por acá A picar esto Quiero picar más abajo Porque parecía que había piedra Y que haya piedra Puede ser cosa buena Porque puede ser ya La zona de cueva Oh que es esto Pero un spawner Pero por qué está aquí el spawner Ni siquiera saca mobs Hay dos huevos Oh huevitos de tortuga Ok No sé para qué me los dan La verdad pero Es interesante Hay cositas eh Pero es un mini spawner O sea con razón había pura piedra Es como si representara Las minas Quiero pensar No sé si me alcanza para El portal Creo que no O creo que sí Pues me alcanzó Me sobró uno Lo que yo tengo es para La mesa de encantamientos Lamentablemente Por eso no la quería hacer Pero bueno no pasa nada Vamos a ver qué hay por acá A ver Ok estamos en el nether Eh Hay blazes Hay un spawner Ok al menos te dan Un spawnercito para farmear cosas Vamos a matar estos vents Ay Eh Aquí hay para lava Pero no tengo Bueno no se puede poner agua en el nether No Bueno igual me puedo llevar al lower world No puede ser una buena opción Para ver aquí el lava Me la va a llevar Ok vámonos Corre Ok ahora sí Eso me sirve Vamos a poner esto por acá Vamos a picarlo Y hacemos otro también Y aparte tener la mesita Me falta creo que uno nada más Ahora sí Mesita de encantamientos Al fin Tenemos por aquí Perfecto Ya podemos encantar Todo a nivel máximo Si queremos Eh Vamos aquí a desencantar Esto que la verdad A ver No me sirve de nada Con esos encantamientos Que faltaba uno Eh Vamos a agarrar aquí cositas Eh Vamos a poner esto por acá Un breaking In Pues bueno Así me acaben las cosas Protección completa Eh Fortuna y así Que bueno está bien O sea fortuna No importa si tiene eficiencia Porque al fin y al cabo Viene bien Aquí tengo Feather Falling también Que voy a combinar Y voy a hacer Ay no tengo iron Maldición Tengo que buscar iron Para un anvil Voy a ver si consigo alguna espada También Lo voy a traer con este mena Y se lo voy a dejar Hola amigo ¿Cómo estás? Entró al portalito Pero no supo que entró a su muerte Voy a hacer algunos Scaffoldings Para buscar el iron Que me hace falta Ok La noche si funciona esto Perfecto Si salen zombies Pero solamente salió uno Ok no pasa nada Voy a bajar más A ver si encuentro diamantes Ahora si Que me interesaría bastante La verdad Uy una cueva Solo bestia Ok aguanta Eh Hay una cuevita Un poco de pelea Nunca viene mal Que explote Que explote Que explote Que explote No Ok ok Cuidado Cuidado Tengo protección 4 Pero no soy inmortal Se me olvidó Ahí se complica esto Tenemos un poquito Más de iron Creo que con eso me alcanza O sea ya tengo un stack Casi bueno Un stack casi No está mal Hola bestia Un mundo acuático Y un delfín Hay un spawner Ya hay guardianes Hay cosas raras ahí Ok Hay que tener cuidado Cuando bajemos A ver Vamos a poner aquí Un anvil Que ya sea falta Vamos a poner esto por acá Vamos a poner aquí Anvil Perfecto Lo ponemos por acá Ahora sí Primero Mending Que le ponemos a esto Hola amigo ¿También quieres encantar? Le ponemos Call of Duty Fallen 4 Por cualquier cosa Vamos a limpiar un poco Aquí de pollos Que está muy lleno Y la verdad Hace mucho ruido Ya no sé dónde quedó Punto 1 y punto 2 La verdad Los perdí Pero bueno No pasa nada Ok a ver Aquí veo Iron No veo más cosas Ok está bien Un spawner De guardianes Hola bestia Hay algas Que esto sí está muy bien Para hacer elevador Ouch Ouch Voy a morir No te mueras Gabo Se me olvidó Que no puedo respirar Bajo el agua Bueno Este piso Vamos a omitirlo Un poquito Que si no me muero Ok bueno Llegamos a la Piedra de la buena Hay ajolotitos Hola ajolotitos Mira te voy a llevar A mi casa Simplemente porque quiero Vámonos ajolote No hay diamantes aún Estoy esperando diamantes Si no encuentro Ok hay un mineshaft Y hay diamantitos Perfecto Una manzanita Ok me lo llevo Hay rieles Esto me puede venir muy bien Pero lo que quiero hacer Vamos a llevárnoslo también Esto está cayendo mejor Cada vez Porque no bajé antes Hay una Ah Spawner de araña de cuevas Ok eso es complicado Hay lavita Y hay Oh Hay esmeraldas Y hay reston Muy bien Ok bueno Aquí piqué un poquito La verdad es que quedó Bastante plano Pasaron varios días también O sea es bastante lento Y menos con eficiencia Bueno sin eficiencia Eh Consigui esto No conseguí más diamante Lamentablemente Voy a ver si este vent Se actualiza Para que me de ya espadas Que tampoco quiero gastar Mucho diamante Porque no tengo tanto La verdad Pensé que iba a haber más Pero pues no Eficiencia 3 Perfecto Me tienta a darle Le voy a dar dos diamantes Así Por la cara Me gasté mucho A iron aldea No dame algo bueno Ok Looting 1 Ok no está mal Looting 1 Knockback Espaditas para el gabo Voy a comprar dos Para tener looting 2 Knockback 2 Eh Así que bueno Vamos a ver que más Podemos conseguir Voy a conseguir experiencia Tiene que ser una granja De XP De zombies Creo que lo voy a hacer Ahí en breve Looting Perfecto Vamos aquí a maxear este men Para que nos de etiquetitas Y poder guardar algunos zombies Porque así igual Podría ser una granja De iron Tenemos etiquetitas Perfecto Voy a agarrar dos Simplemente para tener Uno de sobra Por si acaso Voy a hacer un barquito Yo también Ok tenemos a las personas Igual del video Tenemos aquí A Lisa Lalpup Tenemos igual aquí Al Cristó Al Marto Y a los primos gamers Que son los miembros del canal Y también al zombie Que será Danny Gancito Así que bueno Muchas gracias por su apoyo En comentarios Y en los videos Ok primero Vamos a limpiar esta zona Hay que picar muchísimo Y sin eficiencia Va a estar Complicada la cosa A ver Llevo un rato picando Pero bueno Vamos a agarrar este zombie Igual Lo había tapado Pero bueno Ahí vamos a poner este men Vamos a matar a su amigo Que subió Ahí está Danny Gancito Perfecto Vamos aquí a tapar esto Por acá Para que no salgan más Y vamos a seguir picando Otro día más Posiblemente Ok quedó listo Simplemente es agua El spawner Y la caída O sea No hay nada más Estaré formando Un ratito Experiencia Un men full iron Ya se nota el tiempo En el chunk A ver Si sale alguno de diamante Me da ilusión O sea Solamente una vez Ha salido un men de diamante Y creo que fue en Un 100 días No recuerden cuál Hace mucho tiempo Vamos a poner aquí Encantamientos Ok Sharnes Un breaking Está bien Aquí tenemos Looting 2 Hay que poner esto Por acá Y vamos a hacerlo Bueno Esto ya cuesta más Ahí luego lo ponemos Y 3 Ok bueno Vamos a bajar ya Hasta lo último A ver que hay Porque bueno Me encontré Ese spawner De arañas Pero no lo he ocupado Sinceramente Porque a ver Yo no sé Para qué quiero Un spawner de arañas Sinceramente Pero No sé Si hay más cosas Abajo Debería Porque teóricamente No he llegado al final Creo que al final Estaba el end O algo así Pero bueno Vamos a encontrarlo Ok Hay cosas acá Extrañas Tendré que romper eso No quiero que sea un guarden O sea No estoy preparado Para luchar contra un guarden Que teóricamente Si lo tapamos así No debería recibir sonido Y no debería Exponear nada Pero bueno Quién sabe En cuenta que lo pienso Creo que no va a salir nada O sea No me está poniendo El efecto de darkness Supongo que no No va a aparecer O sea Esto ha de ser puesto Obviamente a mano Una manzana de De noche No sale nada O sea Simplemente hacen ruido Aquí no hay nada ¿Verdad? Vamos a bajar más Que teóricamente Debe estar aquí abajo El portalito Baja Gabo Baja Ok Escucho Silverfish por acá Excelente Si hay portalito Hay portalito Y hay diamantes también Excelente Hasta spawner De endermine O sea Está muy bien hecho Muy bien Voy a picar los diamantes Me lo voy a llevar Ok Voy a matar estos mens A ver Tengo que romper El spawner Porque si no Va a estar rompiendo Los bloques Y no me apetece Sinceramente Tengo un cofre Con Churro's Fruit Enderpearl Y una manzana Ok Bueno Solo me quedan Algunos ojos más Tengo que hacer una subida Con las corrientes de agua Creo que lo voy a hacer Solamente que necesito Un poquito De Soul Sand A ver si encuentro Eso sí Swift Technique En mis pantalones Perfecto para ir Agachadito más rápido Ok Bueno Hay que buscar por aquí abajo O sea No he visto si hay más cosas Por acá del nether Tengo que tener cuidado Por si hay algo interesante Que hay aquí el Soul Sand Justo le digo Voy a seguir bajando A ver que más hay Porque a ver Solo sales un paso Pero lo demás Es lo importante El cuarcito Habrán 100 debris Por acá Muchos cerdos Ok Un poco de glowstone Muy bien Un bastión Hay cerdos por aquí A la bestia Hay vents por ahí Ay no 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 Brinqué mal Ya que hay nether ward Casi me caigo Hola amigos ¿Cómo están? Hola niño Lo siento niño Ok Magma cubes Hay de todo por acá Esto parece peligroso Ahí está cofres Hola El cofre me llama la atención Quiero ver que hay ¿Habrá brutus? Niño No hay brutus por aquí ¿Verdad? Espero que no Magma cubes Hay cerditos Ok Hay cosas Hay ancient debris Bueno hay netherite scrap Pero solo hay tres O sea Pues como que hay muchos La verdad Ay Uy Así me mata Hay muchos enemigos Quería brincar Pero me dio miedo La verdad No traje arco Rayos Si hubieran sabido Traer un arco poderoso Ah Ok creo que sobrevivo A la bestia No sé cómo me caí Bueno Tenemos Hay un montón de cerdos O sea Hay un montonazo Creo que voy a subir Porque no veo que haya Nada más Interesante Aunque Bueno Vamos a bajar ¿Qué más? Vamos a brincar Sin miedo al éxito Ok Salté sin querer Estamos en problemas Sí Lo estamos A la bestia Gabo 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 ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada Están como distraídos Es lo importante Creo que voy a traer lava O un arco Porque creo que no voy a poder Matarlos a ese espadazo Igual y sí Pero voy a tardar Así que mejor vamos a subir Vamos a hacer aquí Un stand ya de una vez Para hacer pocioncitas Que me viene de perlas Ya Fuerza Tengo para algunos arcos Más que nada Para hacer un arco poderoso Tengo que hacer Power 5 Si puedo Para el dragón Aquí tengo Power 3 Power 3 Power 4 Y este ¿Qué me da? Ok Bueno Power 2 También Ok Voy a poner aquí Estas trampillas Para poder bajar Voy a picar desde arriba Porque bueno Estar subiendo y bajando Es complicado Con agua Ok Ya hice esto Como ven Aquí ya están las caídas O sea Simplemente Hay que poner las trampillas Cada vez que caigamos Porque si no Pues te caes muy muy rápido Ok Bueno Hay que romper esto por acá A ver qué tal Ok Bueno Ya está Aquí está El elevador Ok Vamos a encantar esto Bueno Vamos a combinar cosas Que más hace falta Combinar más cosas Para poder seguir Trabajando en ello Y tengo Bueno Voy a tener un poder 4 No está mal Sinceramente Igual tengo un poco de oro Así que vamos a hacer Un poquito de manzanas Aunque sea unas 3 Amiguito Te compro flechitas Aunque sea unos Dos stacks Para ir rápido Ok Quizá van a los menos enojados A ver Les digo La técnica más fácil Creo que va a ser con lava Porque matarlos Como que va a estar en chino Son demasiados Ay Son demasiados Creo yo Así que sí Hay que se quemen Je je Quémense amiguitos Quémense Bueno ahí están Ahí se irán quemando Poco a poco Y como soy inmuno de la lava Porque tomé poción Pues bueno No pueden hacer gran cosa Sinceramente Ahora sí A ver qué hay por acá Ay sí Sí hay este bosquecito Ok Hay cosas arriba Sí Ok Vamos a freír un poco de endermans Ya que supongo que aparecerán Bastante seguido Perfecto Un ender pelicita Ah tengo dos Perfecto Tengo looting Así que me van a dar más Ok bueno Me encontré en cien de ver Estaba picando Porque ya no quedaban endermans Y encontré O sea al parecer Si hay Ok aquí hay Pedro Creo que no me caigo Es lo importante Vamos a picar aquí un rato A ver qué hay Ok pues había esto O sea no hay demasiado Pero bueno Creo que me alcanza Por lo que quiero Al menos para algunas partes Igual de haber más escondido Pero a ver Tengo que buscarlo Ok perfecto Trece Creo que me alcance ya para eso Sí para tres partes al menos Vamos a subir Y vamos a irnos Si no pues ya regresamos A buscar un poquito más No creo que haya mucho más O sea Hay mucha lava Y es un poco molesto picar Pero bueno No pasa nada Ok estoy formiendo los blaze rod Me faltan Bueno con dos Tarea bien Solamente que ocuparé un poco más Para las pociones y así Y ya de ahí Vamos a encender el portalito Me quedan algunas cosas por hacer Quiero ver si hay más Anciendebri Porque creo que no se me alcanza Igual tengo tres ahí Que podría ocupar Pero bueno no sé Ahorita lo vamos a ver El juego me trolea ¿Por qué salen afuera? Hacemos el blaze powder Y hacemos los ojitos Vamos a bajar Para ponerlos en el portal A ver si me alcanza con esto Vamos a ponerlo por acá Si se enciende Triunfamos Perfecto Y me sobraron dos Muy bien Tenemos acceso a Lent No sé si va a ser solamente un chunk Pero no quiero averiguarlo de momento Vamos a cocinar el Anciendebri Ok bueno Estamos limitados Tengo 16 justamente Vamos a hacer 4 Y ya se nos acabó Lo voy a ocupar para la madura nada más Porque es lo que más me podría venir bien Como ven no estamos ni siquiera en la 1.20 Por lo cual pues no No requieres un submitting template Ahora sí estamos chetados Ok pasaron algunos días Menos mal que testí esto antes Porque como ven No spawnean golems Al parecer está desactivado O no funciona de alguna manera Pues estoy haciendo algo mal Que también puede ser Pero no creo Siempre que hago esto Pues yo que sé Pongo a los aldeanos en cama Si pongo un zombie cerca Y spawnean con el mundo plano O sea hice lo mismo literalmente Aquí no sale nada Así que creo que no funciona Lo siento Dani No podrás producir iron Pero bueno Te dejaré aquí Divirtiéndote con los aldeanos Pero bueno A falta de granja de iron Vamos a prepararnos para el dragón Que ya falta poco tiempo Necesito muchas flechas Necesito más cosas Así que bueno Vamos a intentar Prepararnos lo mejor posible No tengo infinity Que a ver Podré conseguir Voy a reparar el pico Voy a conseguir bloques Y nos vamos a la peleita Ok bueno Ahora sí Tenemos todo Ya se acabó de hacer las pociones Tengo flechas Tengo pociones Tengo enderpearls Por si acaso No sé si vamos a aparecer En el vacío O qué va a hacer La verdad es que no sé Cómo es la pelea Pero bueno Vamos a intentar matarlo De la mejor forma posible Y derrotar Este chunque infernal Ahora sí Dragoncito Es su turno Voy a tomar pocioncita Por acá Vamos a entrar Polo es ok Sí me lo esperaba Es una zona rara Bueno Si traje bloques Vamos a ir rápido Esperemos que no nos pegue Se pone agresivo Vamos a subir por acá Ok hay cristalitos Parece complicado O sea En una zona tan pequeña Que te pueda mandar a volar Sin caída lenta Se puede ser una tronadota Ahí está en medio Hay solo un pedacito De De Rayos No vengas por mí Yo soy buena gente No vengas por mí No por favor No me empujes No estamos en posición De lanzarnos Ahora sí Uy perfecto Le di Vamos a brincar Casi no llegamos Dragoncito Cálmate por favor Yo soy buena gente Siempre que te mato Lo hago con amor Uy perfecto Ahora sí está Para lanzarle cosas Ok Vamos a poner una barrita Por acá Para que si no se empuja No podamos caernos Igual así lo puedo matar No me disgusta Técnica El último golpe Va a ser un espadazo O sea Téngalo claro Me cueste Lo que me cueste Bueno vamos al centro No pasa nada Aquí es enderpearl Y agua O sea Tenemos enderpearl Y agua rápido Enderpearl Agua rápido Para que no nos troleen Así Perfecto Toma manzana Porque está Haciéndome daño Está bajando Tomé manzana Porque lanzó bolas De esto Ay Ouch Cuando quieras No le puedo pegar Pégale Pégale Mátalo Muerto Perfecto Uy Ay ya se pasé miedo Pensé que me iba a andar A volar Pero no Ok ok Se pudo Derrotamos al dragoncito Hay uno de esos Qué raro Ay Dios Sufrí bastante Vamos a intentar Agarrar el huevito A ver si se va para allá Huevo Hola No no sé dónde quedó Creo que desapareció Maldición Bueno perdimos el huevito Ya igual fui allá A esa zona No había nada No me dejó Ni siquiera teletransportarme Pero bueno Vámonos Estamos listos Vaya Porque parecemos arriba O sea Este es el final del juego Ay no Bueno Bueno pues tendremos que aguantar aquí Hasta que se acaben los días Me quedan como tres días La verdad Tengo comida Tengo manzanas Así que Pues bueno Es lo que hay Pero bueno Exiliados por aquí arriba Llegamos al día número 100 Simplemente me quedé Defectado un ratito Y ya está Así que bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado Y nos vemos después Adiós Qué bonito se ve todo Desde aquí La verdad Eran un montón de capas